¡Pamé! ¡Pamé! ¡Hola, Pamé! ¿Cómo estás, Pamé? Estoy chuta, de verdad. ¿Qué dices? Que estoy chuta. Mira, tú estás bañando, Pamé. No, no pueden entrar, digamos. ¿Podemos? No, pues. Póngase bien la toalla. Tranqui, no la voy a filmar, ya. Póngase bien la toalla. ¡Vale! Tienes 15 segundos para ponerte bien la toalla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Oye! Su toallita en la cabeza, ya. ¡Dame campo! ¡Dame campo! ¡No quiero romper la puerta! ¡Mira! ¡Mira! No, no puedes cerrar. Venga, vamos a conocer el... ¡Uy! No pueden entrar. ¿Por qué? O sea, ahí está toda mi ropa interior. Sí. ¿Cuál es el problema? Todos tenemos ropa interior. Yo tengo mi ropita interior. ¿Cuál es el lío? ¡Uy! Está colgando todo ahí, le digo. ¿Por eso? La, 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 la. ¡Vaya a cambiarse porque no puedes salir en paños menores en calle 7! O a ta... Perdón. A mí me dicen, mamá. Ay, Dios mío. Va, disculpa. Vamos. ¿Quién le habrá regalado a esta pelucha a Pame? Eso se preguntará el público. Ah. A ver. Sí, hermano, ¿de dóndecito serías vos? ¿Quién te ha regalado? Yo soy el oso de Pame. Sí. A mí me compró Daniel. Pame, siempre me abrazo en las noches pensando que soy él. No, pues, qué vergüenza. Ahora sí, a cambiadita, vamos a dar una vuelta para todo el público. Hemos recibido quejas de que se están levantando muy tarde. Están aprendiendo como las malas mañas de luxo. Estás muy equivocado. Porque ya me he dejado de entrenar, entonces me estaba bañando. Ya. ¿Y ya voy a entrenar? ¿A qué hora ha entrenado? En la mañana de 8. ¿De 8 a 9 de la mañana? Ajá. Ay, perdón. Perdón. ¿Puedo revisar? Mira, tu zapato tiene la media adentro. Todavía se saca media y zapato al mismo tiempo. ¿Me lo tiras? ¿Va a volver a usar la media? Obvio. Ya tiene cosas muy sexys para mí. Sí. ¿Qué oculto aquí? Eres especial. ¿Quién le regaló el Eres Especial, Pame? ¿Para quién es especial, Pame? Es que yo miro a Stitch y digo, ok, se parece a alguien. ¿A quién? No sé. ¿A quién? A Stitch. ¿A quién le regaló este Tito? Un fan. ¿Qué se llama? No sé. No sabe el nombre del fan. Lo que pasa es que me lo dejaron, pues, entonces yo solo lo recibí. Me daba... Es la que más regalos tiene, le digo. ¿Qué canta? ¿De quién es? Me lo regaló una chica. Una fan que viene a vernos al programa. Ok, rosquetes. Estos rosquetes del año pasado me laten, ¿no? Porque tienen polvo ya esa bolsa. Vámonos, chicos, vámonos. Hay que seguir visitando los cuartos. ¿Cómo le van a hacer? Debo decirles algo, ¿puedo? Diga, sus rosquetes del año pasado. Voy a comentarles. Que los rosquetes son del sur de Bolivia. Son muy ricos. Y, bueno, Carlitos es del sur. Entonces, me imagino que Carlitos... ¡Epa! ¡Epa!